Hago lo que sea para hacerme millonario, pa' demostrar el talento de mi gero. Después de llena party voy a llenar estadio, pa' que todos vean lo que hace un marihuanero. Cuando me subo en el escenario, las mujeres me regalan a mi fresco con ovario. Desde mi barrio va a ser mundial, por eso yo traigo música para bailar. Con el Pompi, 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 muéveme ese Pompi, Pompi, ay. Con el Pompi, 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 quiero besos Pompi, Pompi, ay. Con el Pompi, 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 muéveme ese Pompi, Pompi, ay. Con el Pompi, 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 quiero besos Pompi, Pompi, ay. Si tú mueves el Pompi, yo me pongo tonto y me trepo como monkey pa' darte en la toti. Con un palo de hockey te doy por el coqui, apaga el walkie talkie que estoy como loki, ay, ay. Gua, 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 guala con chanchín, ya me tienen hablando chino y tanto fumar gris. Busca el pasaporte de tu país, que hoy nos vamos a RT pa' rumbear este fin. Gua, 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 guala con chanchín, ya me tienen hablando chino y tanto fumar gris. Busca el pasaporte de tu país, que hoy nos vamos a RT pa' rumbear este fin. Con el Pompi, 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 muéveme ese Pompi, Pompi, ay. Con el Pompi, 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 quiero besos Pompi, Pompi, ay. Con el Pompi, 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 muéveme ese Pompi, Pompi, ay. Con el Pompi, 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 quiero besos Pompi, Pompi, ay. Prende la jeepeta que ya está redito de esa maleta Vodka ni eso de curta está repleta Pura niña discreta de booty grande esteta Que después de la tosa y todas se ponen inquietas Todas las monas son violetas Baby te invito pa' mi planeta Perco, perigo, tú sí, pepa Te voy a clavar la flecha como lo hacían los Azteca Gua, 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 guala con chanchín Ya me tienen hablando chino y tanto fuma el creep Busca el pasaporte de tu país Que nos vamos a RT pa' romper a este fin Gua, 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 guala con chanchín Ya me tienen hablando chino y tanto fuma el creep Busca el pasaporte de tu país Que nos vamos a RT pa' romper a este fin Con el Pompi, Pompi, Pompi Muéveme ese Pompi, Pompi, ay Con el Pompi, Pompi, Pompi Quiero besos Pompi, Pompi, ay Con el Pompi, Pompi, Pompi Muéveme ese Pompi, Pompi, ay Con el Pompi, Pompi, Pompi Quiero besos Pompi, Pompi Ah, hecho ustedes niggas Los Anunnaki Te tienen miedo, ok Daddy alza, díselo Fabi Los Anunnaki latino Ok Toda gente, toda gente, toda gente Toda gente tiene miedo Gafo, gafo Más Mooi No 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 Mir No Ahí No